Hola, yo me llamo Evers Carrasco, soy trabajador social de profesión, ya trabajo en una organización para la infancia, ya vivo con mi pareja que es nutricionista, ya hace aproximadamente dos años y medio, ya estamos muy felices ya porque hemos podido lograr tener la casa propia y eso es lo que nos motiva a poder seguir todos los días a levantarnos y a esforzarnos por lo que queremos y por seguir desarrollando nuestros proyectos que están a corto y largo plazo. Eso, muchas gracias.